¡Fuera muchachos! ¡En tres! ¡Un, dos, tres! ¡Fuera muchachos! ¡Fuera muchachos! De menos a más, es que te quiero ver, de menos a más, te pienso día y noche, de menos a más, te quisiera hablar, de menos a más, contigo hago derroche, de menos a más, yo fundirme en tu piel. Aunque al principio te buscaba y con todas yo jugaba, hoy sé bien que no es así. No hagas caso de la gente, deja seguir la corriente, no tengas miedo de mí. ¡Fuera muchachos! 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 ¡Fuera muchachos Un barujo de la tierra. Uy, don Pacho, pero esto no es lo de siempre. Esto no es lo que acordamos. ¿Ah, no? ¿Y entonces cuánto quiere ganar? ¿Otra vez jodiendo, hermano? Si quiere, se lo descontamos todo a su amiguito, que fue el que se bajó del jarrón. A mí me tocó descontarles a todos por el ensayo. Y usted sabe que aquí, si pierde uno, perdemos todos. ¿Sí o no? Y ubíquese. Usted solo es el cantante. Sí. Yo soy el dueño y el director del grupo. ¿O ya se le olvidó del hueco donde lo saqué? Siga jodiendo y no vuelve a trabajar por acá, ¿oyó? Todo bien, don Pacho. Todo bien. ¡Ey! Deje esa cara larga, don viejo. Usted se va a meter en problemas con don Pacho. ¿Usted cree que no me di cuenta? Ay, fresco, parce. Relájese. ¿O qué? ¿Usted cree que ese piro de don Pacho no nos está desengañando y tumbando? ¿Qué nos iban a cobrar ese jarrón tan feo a todos? Además, esos gomelos ni se mosquearon. Lo que estaban eran enamorados de esta voz y de este violín tan hijueputa. Bueno, y si no es él, sino otra persona la que se da cuenta. Llaman a la policía y nos meten a la cárcel y nos jodan a todos. Fresco, mijo, que vea. Yo soy buenísimo para esto. Mónica, guarde esa plata que nos van a atracar. Usted sabe que acá roban. Fresco. ¿O qué? ¿O usted cree que con las chichivas que nos paga ese malparido vamos a poder sobrevivir? Y grabar nuestra canción. Camine, lo invito a un whisky. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!